RANDOM KILL Vale, pues voy con la Kruvar Y con eso Ahora todos somos Kruvar Están en Minecraft ¿No? Jugando a TTT Con Mero Marcos Ya te he disparado Pero que no vale Ya he pesado Vale, soy inocente Tú, tú, tú Vení todos aquí Vamos a hacer aquí la del pistolero A ver, ¿a qué te refieres con todos aquí? ¿Qué lugar es ese? Vamos a meternos todos aquí El traidor se delatará ¿Dónde está tío? Yo ya sé quién es el traidor No me he sido nada de eso Le matamos, le matamos en plan Le matamos A ver, yo soy un pro player del francotirador No tenéis pruebas A ver, mira, mira Este tío no quiere matar, eh Lo matamos, lo matamos ¿Qué me vais a matar? Que no, que no Si lo tenemos de acuerdo No pasa nada A ver, a ver A ver A ver, todo el mundo con las crowbars A ver, a ver Que dice Es que era él Es que se le notaba No, apuntando y que la dolaica No, no, no Que guarro tío Me meto aquí en esta casa Me meto aquí en esta casa tío Espera, que estoy configurando aún los detalles Vale, ya está ¡No! Que gilipollas va y se activa ¡Ah, no! Tengo trampas tío, tengo trampas Los traidores tienen trampas para activarlas Madre mía, vaya partida chaval Yo soy el mejor traidor del mundo En serio tío En serio Mejor traidor en el punto Sabes, se siente orgulloso Pero, a ver Coño, me ha matado a todos A ver tío, como he muerto tío O sea, que era Marcos tío Vamos a ver tío Que los traidores pueden activar la trampa Y activar la trampa para que te pierda Esto de arriba Da muuuuun Tío Da muuuuun Chicas, tanto Ha aparecido en la lava tío Ha aparecido en la lava Es verdad, no era Marcos tío Cosa que me sorprende la verdad A ver, cuando digo Yo no soy Hostia, me di Vaya pose que tengo en la lava chaval Parece que estoy durmiendo en la lava tío Yo también a veces digo la verdad Pero la mayoría de las veces no me creen Varias pedazos A veces, a veces Atención eh A veces digo la verdad Claro, a veces no porque soy el traidor No nos creamos ni un pelo de lo que diga Venga, a partir de ahora Por favor, no quiero ¿Cómo que a partir de ahora nada? Eh Joder tío Si venga, y me viene aquí el mero grato de su dios Ojalá para yo Soy el traidor tío No lo sabes pero soy el traidor Es que no, que no, que no Que la coña, que la coña hombre Que la coña Que la coña Que la coña El Marquis Madre mía Marquis Y va super a full No, super a full no tío Que dice Y la bicho también va super full eh Yo creo que es mero tío Yo lo mataba ¿Pero es que dices? Que no, que no, que no, que no Os prometo que no soy yo A ver, mero, mero Dame un pelo No, eh, no Pase un guiazo Pase un guiazo Pase un guiazo Pase un guiazo No tengo guiazo tío Y por eso se mata tío Y por eso se mata tío Y por eso se mata Marco Marco Tiene tocado en la anterior El Marquis todavía no lo ha tocado Creo que es Marquis Yo creo que es Marquis Porque en serio Vamos a meterle un tirajo Vamos a meterle un tirajo Que posibilidades Siempre digo Que posibilidades De que me toque dos veces Seguirá el traidor Es que en serio Tío Vale Tengo la diga Una prueba Mira, mira, una prueba Me caes mal Punto Me caes mal Eh Mira, yo vengo del sol de pa' Que dispara Este disparo Ha sido un poco sospechoso Es que yo, mira Vengo del sol de pa' Eh Que estoy disparando de la aire Si viene Eh chaval No me apuntes ¿Quién es ese? Marco Moreno Están en el medio Espera, espera No me fío de David ¿Quieres estar en alguna zona? ¡Hostia! ¿Qué pasa? Eh ¿Quién ha tirado eso? ¿Quién ha tirado eso? ¿Quién ha tirado eso? ¿Quién ha tirado eso? Un traidor Vale, ya sé quién es Ya sé quién es Es Marquis Es Marquis Que ya no soy Que ya no soy Que me ha desgraciado Pero como que no Si nos han disparado Mira, mira, mira ¿Qué ha dicho? Mira, mira Que le están disparando a Marco Es Marco Es Marco Pero que yo no soy tío No, no soy tío Yo tío, eh Me he cagado de vida tío Mira, mira, mira ¿Quién es? Madre mía, madre mía Madre mía, por favor A ver, es que me estoy rayando A ver, entonces ¿Quién apoya? Por favor, madre mía Tío, que me he cagado de vida tío Marquis No, no seas así, Marky tío Má 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 Eso es porque Tu servidor es una mola tío Eso es porque Tu servidor es una puta mierda Tu servidor no tiene su A Vale Es una mierda Sois traidor Soy inocente Eso es prueba para matarlo ya Ya ves eh Lo de Davicho A ver, vamos a hacer una cosa Acaba de decir ¿Este quién es? Davicho Deletrea al revés Inocente en inglés Si era inocente de verdad Vale, a ver T-N-E-C-O-N Este me quiere pegar Me quiere pegar un tiro Te lo digo T-N-E-C-O-N-I Vale, me fío ¿Qué hace? Es que se sabía No, pero te digo la prueba Davidcho lo estaba diciendo bien Marcos el que lo ha dicho era mero Pero eso no tiene que ver Eso es una prueba No, ponedlo en el comentario Tiene todo sentido eso Tiene sentido A ver, no me jodas A ver, decimos O sea, por ranking Eras tú, eras tú Marcos el traidor al revés O inglés al revés ¿Me habéis matado? Vaya tela, eso no, tío Una prueba consistente, tío Marcos el sin arma Marcos el sin arma Me cago en Me apunta al cabrón, chaval El tirago me lo voy a pegar Que no va a pegar Hay que darle a la E Pero no sé dónde aparece A ver, quién es el tonto que la activa A ver, a ver Yo voy a ¿Quién es ese? Mero Vale, lo voy a Mira, yo me voy a apuntar Yo me voy a apuntar Mira, yo me voy a apuntar Mira, yo me voy a apuntar Yo me voy a quedar aquí arriba Así el que sea Es que no me pongo a poner a mi no Porque si no me vaya a matar Que no, pero que no sé quitarme el arma Pringao Tienes que darle al 6 A Holstered Ah Eh, eh, eh ¿Qué hace el marco? Vale, no, Marcos no es Eh, la bicho tiene un arma Es verdad Yo me mataba Vale, me quito Le puedo matar ¿Tienes todo un arma, cabrón? No, no, la comete ahora No, pero porque la bicho ha sacado una arma Yo no soy Marcos, Marcos Tú ya sabes Oye, yo me voy con la bicho Pero si me viene muy igual Es una cosa, Marcos Y locura Si yo hemos sido los únicos En hacer la prueba del agua Yo no digo nada Si la prueba del agua Si la prueba del agua Metense dentro, champion ¿Y qué queréis que haga? La prueba del agua Metenme en el agua Venga, nos metemos todos dentro Ya está, yo ya me he metido Eh, tú, 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 espérate Cuando se metan todos El mero, mero, mero Eh, no me fío de David David, tú, métete tú y me meto yo No, no, no Yo no me entro ni de leche Si, métete tú y me meto yo A la de tres todos, eh Una ¡No sabía, tío, tío! ¡Oh, oh, 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 oh shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿No sabías tío? ¡Oh, man! Es que, ¿O, man? Ya está, Marcina 3 Así sabes que te voy a morir, ¿no? Sí, ya me ha sido cuidado